Bueno, primero que nada, queremos darle gracias a Dios por toda la oportunidad que nos da, por su favor, por su gracia. Este premio es de él, a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, mis papás, los amo con todo mi corazón. Definitivamente Dios ha sido fiel con nosotros, gracias a mi esposa, a mi familia, a mis pastores, gracias a mi compañero de mil batallas, a estos dos caballeros que nos han dado tantas oportunidades dentro del género, gracias. Gracias a gente joven, talentosa, gracias por apoyar la base, una empresa que hace apenas 13 meses abrimos, gracias a Waltercon, Afo Verde, gente buena, seguimos con la ayuda de Dios para adelante, gracias, bendiciones. Gracias. 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 Gracias.